¡Suscríbete! 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 ¡Buenas noches! ¡Acérquense, acérquense! ¿Cuántos chilenos hay acá? ¿Chilenos y chilenas? No sé, luego, aquí está la población chilena en la banda de carrera, ¿cierto? Sí, estamos muy bien, ¿no? Sí, ¿verdad? Estamos en casa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Te espero... y una noche más... y otra noche más... ¡Sacrito... y otro fin de vez... ¡Gracias!